Medios aseguran que los hijos de Michael Jackson andan partes del cuerpo de su padre en joyas, así como lo escucha, medio tétrico, ¿verdad? Todos los detalles se los traigo a continuación en Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, bienvenido. Todo parece indicar que la pelea entre Tom Cruise y Justin Bieber está cada vez más cerca, acá le cuento los detalles. El representante de Bieber confirmó el deseo del famoso de concretar una batalla en una llamada telefónica con Ari Emanuel, con director ejecutivo de la UFC y con Dana White, director de la empresa de artes marciales. Durante esta conferencia, Emanuel dijo que estaba muy seguro de que el protagonista de Misión Imposible, o sea, Tom Cruise, aceptaría ingresar al octágono para enfrentarse al cantante. Tom, por el momento, no ha respondido al reto que le lanzó Bieber, pero todo está generando una gran expectación. Y la estrella de la serie Friends, Matthew Perry, ha encendido las alarmas por lo descuidado que se ve tras dos años de no aparecer tras las cámaras. Matthew Perry fue fotografiado en público por primera vez en casi dos años después de sus recientes batallas de salud, pero el actor de 49 años, que anteriormente había luchado contra la adicción a las sustancias y a la depresión, despertó preocupación en sus fans por su apariencia, ya que se le vio caminando en Manhattan el jueves con un aspecto desaliñado e hinchado. Fue visto usando ropa suelta y manchada y luciendo una gran marca en su mejilla derecha. También fueron motivo de alarma las manos hinchadas de Perry y las uñas largas y descuidadas, dando a entender que el actor está luchando con su salud una vez más. Y vaya cosa, aseguran de que los hijos de Michael Jackson andan partes del cuerpo de su padre en unas joyas, así que vamos a ver de qué se trata. Según aseguran, los hijos de Michael Jackson llevan las cenizas del rey del pop incrustadas en joyas. Supuestamente los tres hijos guardaron las cenizas del cantante en joyas en forma de corazones rotos. Según una fuente, sus cenizas están en collares como el que usó Paris para el funeral de Michael y se envolvieron alrededor de su muñeca mientras yacía en su ataúd abierto. Añadió que los hermanos casi no ocupan estas joyas en público, ya que temen perder los restos de su progenitor. Según la misma fuente, los guardan en cajas cerradas en casa, ya que temen perder los últimos restos que le quedan de su padre. Algo macabro, ¿verdad? De verdad de que cada uno es medio excéntrico como su padre. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que durante este fin de semana visiten cualquiera de las cinco sucursales de Rufias, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice, ya sea para que se corte su cabello o se corte su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima y yo soy Héctor Acosta.